El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a su protagonista. Muy bien, ocho de la mañana con cuatro minutos. Estamos en la recta final de nuestro espacio de noticias. Más adelante estará con nosotros ya al finalizar Gabriela Obando, supervisora de la Agencia Metropolitana de Control, para hacer una evaluación del último fin de semana de confinamiento y si los quiteños y quiteñas cumplimos, los que habitamos en Quito, cumplimos con las disposiciones asociadas justamente a las restricciones. Vamos a dialogar de inmediato con la economista Yolanda Gaete. Ella es la gerenta de la empresa pública metropolitana de aseo, EMASEO. Hemos tenido varias entrevistas en los últimos tiempos sobre la polémica entre Maseo y la empresa Recovac. Yolanda Gaete en su momento había expresado algunas inquietudes respecto de la naturaleza del contrato, pero bueno, la polémica continúa. Recovac en las últimas horas ha insistido en que Maseo no le cumple desde hace varios meses con obligaciones pendientes de pago. Economista Yolanda Gaete, ¿cómo le va? Bienvenida. Buenos días, Fabricio, un saludo, un saludo a todas las personas que escuchan esta emisora. Siempre soy enfática insistiendo que la sola presentación de la planilla no genera una obligación de pago. La planilla tiene que cumplir con todas las requisitos de forma y de fondo para poder ser pagada. En este sentido, las planillas son presentadas de manera reiterada con errores que deben ser corregidos. Las planillas son devueltas hasta dos y tres veces. Tengo que ser también enfática en que cada planilla tiene más de ocho mil o alrededor de ocho mil páginas, toda vez que reflejan la operación diaria de cada vehículo y eso significa mirar efectivamente con detenimiento lo ocurrido con o el informe presentado respecto de lo ocurrido con cada vehículo, de tal manera que podamos ser precisos respecto de los pagos, así como también de la determinación de multas de ser necesario. En esa medida nosotros debemos cumplir con esa con esa tarea y devolver, como insisto, las las planillas las veces que sean necesarias. ¿Cuántas planillas se han devuelto, economista? ¿Perdón? ¿Cuántas planillas se han devuelto? Bueno, se han devuelto todas desde que empezó el proceso. Cuando yo empecé la administración, quiero también ser enfática, ninguna planilla estaba pagada y el contrato tenía ya más de seis meses de ejecución. Ninguna planilla. Nosotros, esta administración empezó con el pago de planillas, pero ahora el contrato, el consorcio RECOVAC parece que tiene amnesia, ¿sí? Y es una de las cosas primeras que me manifestó precisamente que la anterior administración. Uno, les estaba multando y dos, no les había pagado planillas por más de seis meses. Nosotros, a partir de ahí, empezamos nuevamente la revisión de las planillas y empezamos con el pago. En este momento, insisto, porque además hay medios de comunicación que han informado que tenemos sin paga la planilla de octubre, no. La planilla de octubre está pagada. Ayer se firmó el acta de entrega-recepción parcial de la planilla de noviembre y en los próximos días, una vez que el área de financiera haga todo el proceso de control previo, procederá al pago de la planilla de noviembre. Es decir, estaríamos pendientes de culminar con la revisión de las planillas de diciembre, enero, febrero, más o menos. ¿Cuánto tiempo les toma a ustedes revisar las planillas que les entrega Recovac? Bueno, sí nos toma algunos días. En este momento, ya hace algunas semanas, hemos incrementado el personal que hace revisión de estas planillas. Como le digo, toda vez que son muchos mil páginas que hay que revisar y no es el único trabajo que hay que hacer en términos de administración y supervisión diaria. Hay que dar trámite a una serie de información, de requerimientos, y esto toma tiempo. Pero según Recovac, según Recovac, en un comunicado que fue distribuido la semana anterior a los medios, ellos aseguran que en un primer momento, Maceo se tardaba 30 días en revisar las planillas y que ahora se tardan 150 días en revisar esas planillas. ¿Eso es cierto, economista? A ver, eso no es del todo cierto. Recuerde lo que le dije cuando nosotros recién llegamos, estaban planillas sin pagas por seis meses. Tuvimos básicamente que poner a una cantidad importante de personas. Luego de eso, nosotros conservamos en aquella época a la persona que estaba haciendo la supervisión. Él ya había revisado toda la información que venía o que habían presentado con anterioridad. Eso permitió actuar con celeridad. Luego, el año pasado, recuerde que hubo pandemia. Parece que estos señores no están conscientes de que Quito o el país y el mundo entero estuvo en una epidemia o está en una pandemia realmente complicada. La empresa tuvo una cantidad de personas que estuvieron con COVID. La persona o una de las personas que hacía supervisión es una persona que ya se retiró de la empresa, pero que era vulnerable de edad avanzada. Entonces, eso evidentemente ralentizó la aprobación de las planillas, lo cual dificultó también el avance. El personal nuestro tuvimos en algún momento 600 personas, más de 600 personas, entre enfermas y en cuarentena. Entonces, la gente debe entender que en pandemia las cosas no avanzan como uno quisiese. Adicionalmente, también hay que recordar que las dificultades financieras hicieron realmente impacto en todos, más allá de aquel problema que nosotros tuvimos. Pudimos reaccionar de manera rápida y disponer de los recursos necesarios para el pago. Entonces, hay una serie de circunstancias que han impedido que el trabajo se cumpla conforme los términos del contrato, más allá, y eso también quiero ser enfática, que este contrato está o fue preparado con la cancha inclinada, porque nunca nadie puede revisar ese contrato cada planilla en tres días. Este contrato está para beneficiar a una sola parte. Eso decía el contrato que las planillas se revisan en tres días, eso dice el contrato. Así es, así es, ocho mil páginas, yo tengo que tener un ejército, la gente no duerme, Fabricio. Eso evidencia la mala fe con la que fue hecha el contrato. Usted dice que el contrato fue sustrito con cancha inclinada. ¿En qué momento se dio cuenta de eso, economista Gaete? Bueno, desde el primer momento cuando yo llegué, porque yo hice revisar y revisé el contrato, manifesté mis inquietudes que tenía respecto fundamentalmente del precio y de algunas condiciones técnicas y financieras. Presentamos un informe al consejo, presentamos un informe al directorio, nosotros manifestamos la intención de terminar con este contrato, porque no conviene a los intereses de la ciudad. ¿Y por qué no lo han terminado si no conviene a los intereses de la ciudad, economista? La función judicial en Guayaquil, jueces que actúan, yo diría, de manera sospechosa, de manera poco ética, nos impiden terminar el contrato, más allá de que las multas han sobrepasado en demasía, el 5% del monto del contrato o la garantía de que el cumplimiento. ¿En este momento usted reconoce que hay un retraso en el cumplimiento de los valores adeudados a Recovac en este momento? A ver, no reconozco porque, insisto, yo no puedo pagar planillas que están, han sido presentadas con errores. Las planillas han sido presentadas con errores y han sido devueltas hasta tres veces. En este momento, insisto, tenemos pagada la planilla de octubre, la planilla de noviembre, está ya el día de ayer firmada el acta de entrega, recepción parcial, quedaría la planilla de diciembre, que las estamos revisando, luego de las repetidas o reiteradas devoluciones, diciembre, enero y febrero, diciembre, enero, febrero y marzo, la de abril ya fue devuelta también con errores, entonces estamos nosotros procesando la documentación. Estamos prácticamente al día con el pago de las obligaciones derivadas del financiamiento. Recuerden, Fabricio, que este crédito, que este contrato incluye adquisición, financiamiento y mantenimiento. Lo de la flota. Que le quieran llamar administración de flota, no administran nada, ¿sí? Es mantenimiento de flota. Entonces, el pago del crédito está al día, si están pagadas las cuotas. Le quiero también recordar que una de las cosas, o informar de una de las cosas que llaman la atención y que evidencian efectivamente que este trabajo es exclusivamente de mantenimiento. El contrato o el proceso precontractual en su etapa inicial indicaba que este proceso tiene como objeto la compra con garantía de disponibilidad de flota a presentar, bueno, compra con garantía de disponibilidad de flota. Luego, en el acta de negociación, se dice que se cambia el objeto con el propósito a ver, con el propósito de facilitar la puesta en operación acelerada de la maquinaria, se cambia el objeto sin que eso incluya alterar ninguno de los requerimientos estipulados por EMACEO, que incluyen la compra de maquinaria, la repotenciación y los servicios de mantenimiento. ¿Cuántas unidades, cuántas unidades integran la flota que les entregó Recovac y sobre las cuales Recovac debe cumplir con el mantenimiento, economista Gaete? Cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro vehículos. Ya, según Recovac, esos cuarenta y cuatro vehículos están recibiendo mantenimiento y recogen el setenta por ciento de la basura en Quito. ¿Es cierto eso? A ver, ellos realizan el mantenimiento. La cantidad de residuos está alrededor del setenta por ciento, pero hay que recordar, Fabricio, que el volumen no significa la dificultad. Nosotros tenemos trece servicios, entre ellos incluyen barrido mecánico y barrido manual, es decir, nosotros limpiamos alrededor de mil doscientas, mil cuatrocientas, perdón, kilómetros de vía todos los días, lo cual no es una tarea poco fácil, más allá de que la cantidad de residuos evidentemente que se limpia en esta tarea no es significativa. Hacemos, por ejemplo, la limpieza de puntos críticos, hemos bajado de trescientos y más a doscientos cuarenta y ocho, me parece, en esta gestión y los tenemos controlados. Esto significa que todos los días nosotros trabajamos sobre esos doscientos cuarenta y ocho. Pero, pero, emaceo solo no puede hacer la recolección total de la basura en Quito, o sí? A ver, Fabricio, la flota es nuestra, la flota es nuestra, Recovac no hace la recolección, le estoy indicando que Recovac mantiene cuarenta y cuatro vehículos, cuarenta y cuatro vehículos mantiene, es decir, le hace el mantenimiento preventivo, predictivo, el monitoreo satelital de la flota. Le estoy indicando aquí que mañosamente se cambió el objeto del contrato porque era compra con garantía de disponibilidad, incluye el mantenimiento y en el acta de negociación se dice que se cambia el objeto para facilitar la puesta en marcha de la... Ya, correcto. Mi pregunta, mi pregunta iba en el sentido de que usted nos dice la flota es nuestra, es de emaceo. Emaceo no puede por sí sola hacer todo el trabajo de recolección y tiene que... Emaceo hace solo el trabajo de recolección. ¿Qué significa? Que nosotros diseñamos las rutas, establecemos en qué horarios, cómo se mueven los carros, cuándo, cómo y dónde, es decir, horarios, frecuencias, nosotros manejamos y determinamos cómo movemos esos carros. El personal es nuestro, Fabricio. El personal de, 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 de choferes, el personal... Y recobar lo que recobar lo que recobar lo que hace es el mantenimiento de esa flota economista. ¿Esto es lo que hace recobar lo que hace es el mantenimiento de esa flota? Solo el mantenimiento, solo el mantenimiento. Lo estoy leyendo aquí, compra, repotencia, la compra, repotenciación y mantenimiento incluido, lo que es monitoreo, no hace nada más. Esa es una idea falsa que ellos han, eh, han querido difundir en la población para hacer, eh, aparecer que ellos realizan la recolección. Así lo suben en sus chats y eso es absolutamente falso. Eh, el diseño de toda la operación, de cada uno de los servicios que hace, eh, Maceo, lo hacemos nosotros. Nosotros, insisto, decimos cuáles son los sectores, cuáles son las rutas, cuáles son las microrrutas, en qué horarios. Yo, 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 le hago, le hago, le hago estas, le hago estas preguntas, economista, le hago estas preguntas porque quiero entender si era o no necesario tener un contrato con una empresa privada, recobago cualquier otra empresa como se llame. Era necesario tener un contrato para que se encargue del mantenimiento de la flota. Usted nos aclara que la flota es de ustedes, de Maceo. Pero era necesario tener un contrato con otra empresa que se encargue del mantenimiento, economista, Gaete. A ver, yo considero que siempre la opción del mantenimiento externo es una, es, es, es absolutamente viable. Cuarenta y cuatro vehículos alivianan el trabajo de mantenimiento de la empresa. Adicionalmente, las tareas o la tarea de contratación de repuestos o mantenimiento de maquinaria no es siempre fácil con toda la normativa que existe. El problema no es si el contrato de mantenimiento debía o no estar. El problema es cuáles son las condiciones que se firmaron en ese contrato, que se acordaron en ese contrato para el mantenimiento. Fabricio, el costo de un vehículo es casi igual al costo anual por mantenimiento de cada uno. El mantenimiento, la adquisición de los vehículos es de 12, 15, 12.5 millones de dólares. El costo del mantenimiento de los vehículos es 11 millones de dólares al año. Eso dice el contrato. Es decir, como que usted mañana se compra un carro de 20 y el mantenimiento le cuesta 19. ¿Le parece lógico? Peor pagar eso el primer año, cuando el primer año, los vehículos necesitan mantenimiento preventivo. Pero con base en esta controversia que existe entre Maseo y Recovac, no existe el riesgo de que se deje de lado el mantenimiento y se paralice la flota economista. ¿Y qué pasaría si se paraliza la flota? A ver, Fabricio, el servicio de aseo es un servicio básico, por lo tanto no se puede paralizar tanto así que nosotros no lo hemos paralizado. Ellos no pueden interrumpir el servicio. Nosotros estamos pagando en la medida en que las planillas se hacen, se aprueban, nos hemos comprometido con incorporar más personal, más allá de lo que debemos, ¿sí? Para precisamente solo despachar las planillas. Estamos pagando octubre o pagamos octubre y estamos pagando noviembre. No es un retraso, si bien es un retraso importante para cualquier contratista, no es el retraso que tienen el 99% de contratistas en el Estado. De cualquier entidad, municipio, consejo provincial, gobierno nacional, los contratistas están en pagos por un montón de tiempo y a nadie se le ocurre decir que suspendo el servicio. Ayer hubo algún tipo de problema, y con esto cierro en honor al tiempo, economista Aguete, ¿ayer hubo algún tipo de problema, hubo alguna paralización parcial de la flota o no? No, en absoluto. No pueden paralizar la flota. La flota es nuestra y ellos no pueden decir, no la dejo sacar. Se están difundiendo imágenes, por ejemplo, hoy día en Teleamazonas se difundieron imágenes que seguramente les pasaron las propias personas de Recovac diciendo, mostrando una zona de contenerización como que si fuese el Comité del Pueblo. El Comité del Pueblo no tiene contenerización. Hasta para eso están prestándose los señores de Recovac a difundir, para difundir noticias que son falsas. El Comité del Pueblo no tiene contenerización, les pasan a Teleamazonas imágenes como que si fuese el Comité del Pueblo. Entonces, realmente están desinformando. ¿De dónde son esas imágenes de los contenedores que usted cita, economista? No sé si los certificaron, ¿de dónde son? Los contenedores estamos este rato averiguando de dónde son las zonas efectivamente de recolección en Comité del Pueblo. Son a pie de vereda. El servicio es martes, jueves y sábado. Sábado lo hicimos con absoluta normalidad. El martes, hoy día lo estamos haciendo con absoluta normalidad. Hay que recordar que la zona del Comité del Pueblo en general es una zona, es un punto crítico. Nosotros pasamos 15 minutos después, la gente está realizando o haciendo sus disposiciones de residuos en el espacio público, en pleno parterres. Es un tema que se ha dado a conocer a través de muchos medios de comunicación. Entonces, insisto, el servicio está normal. Estamos cumpliendo con nuestras obligaciones. Lo que pasa es que están haciendo tomas de imágenes precisamente de aquellos sitios que han sido siempre conflictivos, que sin embargo, de aquellos nosotros hemos logrado controlar más allá de las dificultades. Correcto. El servicio lo prestamos en Maceo. Los vehículos son nuestros. Los señores realizan un trabajo de mantenimiento preventivo y correctivo y monitoreo de flota. Correcto. economista, pendientes de lo que pase con este tema. Le agradezco por el tiempo, economista Gaete, que tenga un buen día. Muy amable. Yolanda Gaete, gerenta de la empresa de aseo, Maceo, aquí en a primera hora. Ocho con 22.